Vamos a ver por qué tal, como te dejo. Aquí tenía la costanera, ya, ya, ya. Ya, si es una vergüenza, mirá bien. Magui, la costanera estaba aquí. Ay, si. Ah, es que me dejó de ese miedo, ya. Si soltando se viene. Ya se me quedó sorprendido, como, ya, ya. Ya viste, porque así se escondió, estaba deteniendo de un día. Nada estaba haciendo. Primero si, y de ahi jugaron claro que cuando lo solté ya no estaba defendiéndolo. No pasó. Es por el agua que lo ponen limpio. Yo traje agua para que le echaran. Ya si, yo traje agua. Estaba todo de la vez. Yo la quería tirar, pero eso no puede ver. Pero ya está. Aquí está duro. Aquí hay un cuento, mira. Un vaso, aquí hay un vaso. Ya que agarra duro aquí porque voy a ser fuerte para acá. Ah, porque era de... Era de como se llama. Tirada y vas a dar pues. Ya viste, mira. ¿Cale más? ¿Cale en todo? Le dicen el buco de aquí. ¡Chapines! 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 Y vas, quejalo. Hace poquito vimos a chapina. Vos también sos chapina, le digo. Ok. Me convencimos a dar una sirena. Esa tabla. ¿Y aquí, José? ¿Tornillos? No. Bueno, ya quedó la otra lámina puesta. Ya viste. Ya lo puse. No. Aquí vemos que tú ya tienes que estar ahí, ven. ¿Tú lo bajas aquí, ven? No, ahí lo voy a subir. ¡Chapines! Hoy ando casi sin hablar porque la gente dice que mucho platico cuando ando a la derecha. ¿Y qué tanto platicas? No, a veces yo explico cualquier cosa o cómo está todo. Y como yo les hago a ustedes y no me restan, entonces yo tengo que hablar. Ahorita me voy a quedar así. Ahorita me voy a quitarme. ¿Cuál? Para que el video se vea así como todo. ¿Cuachaste esto? Sí. ¿Le decís? No, yo veo que habían quitado la flor. No, nosotros no la movimos. ¿Cuánto tiempo más te la vuelvo, pues? ¿Será que no se quiebre el bloc? Ah. ¿El bloc no? Ahorita cayendo agua el micrófono. Pues por eso. Se cayó todo el agua. Ah. ¿Del cielo o del que están girando? Ya queda limpio. Falta bastante. Si todavía mira cómo se lava. Allá hay más agua. Yo solo un poquito traje nada más. A ver. No, pues ya quise sostener. Sí, estoy sostener. Gracias. Ya, ya, ya. ¿Listo? Después de esto va el... El cemento, la tierra, qué bien dicho. Bueno, ya terminamos y ahora vamos a estar pero alzar las cosas. De ahí hay miedo de tarde porque ya no vamos a ir. Sí, porque no está lloviendo. No está lloviendo ahí. No está lloviendo ahí. ¿Tu camisa adentro? Sí, adentro. Las... Que me bajitas... No está lloviendo aquí. ¿Están corriendo? Ya nos vamos. ¿Vue... ... esa grande que cortamos de madera? No. ¿Así está los de Roma? Sí, la onda es así. Están muertas. Esa es nueva. Se lo hubiera llevado a él. ¿Come, Amy? Pasamos todo el día. Sí, nos llevamos casi todo el día acá. Lo que pasa es que estuvieron viendo también a ver si quedaban. Ah, pero solo se chupa la mayonesa nada más. ¿Mira? Se va a comer la tortilla. Ojalá que se la coma. No creo que se la coma. No, no se la va a comer. Se come toda la mayonesa porque como se siente así, como que tiene leche. ¿La ya? ¿Ya la tenés ahí? No, estoy agarrando. Sí, así fue. Ya se me pasa mi mochila. Este es el nombre del albañil. Esa es la mochila. ¿Ahora te agarramos? Pero cerrada bien, cerrada. Porfa. No hay nada, no hay. Ya no hay nada por aquí. Vamos a ver por allá. Así fue como quedó y nosotros pues ya nos vamos a retirar también porque ya es tarde. ¿Ahorita qué vamos a ir a hacer? Nada, ir a descansar. Ya es tarde, ya no me acuerdo. Ay, no. Vamos a ir a descansar entonces porque no. Bueno, porque ya terminamos. Son como las 4 de la tarde. Nos hicimos bastante tiempo por acá. Ahorita pues ya nos vamos a ir de camino a casa porque ya... Bueno, hasta vean ya también ya... Ya nos siguió lloviendo y ya se paró el agua. Se quitó un poquito. Sí, se lo estuvo adivinando nada más. Vamos a enfocar de lejos para que vean cómo quedó el lugar. Guicho, no vayas a olvidar tu moto. Vean de aquí cómo quedó. Creo que a los lados también le van a poner maya y... Bueno, creo, yo no sé. Yo no sé. No, no entró ni siquiera entró nada de agua. ¿Va que no entró? No. Lo que pasa es que no llovió muy fuerte. Aún así no entró ni una gota. Entonces como que sí va a funcionar. Vamos a ver por acá. De veras que quedó bien bonito. Ah, don Benito anda por allá. Bien bañado viene don Benito. Allá anda don Benito. Don Benito. Anda paseando. Anda paseando don Benito. Entonces creo que vamos a irnos ya. Porque ya es tarde y como pudieron ver. Pues ya aquí y aquí al fin que van a ponerle. Todavía van a poner maya también, ya no. No, una lámina parada. Sí, una lámina. Para que quede como pared. Y como la gente tiene razón que decía que si queda abierto, tal vez ellos no van a poder dejar nada ahí adentro. Ajá. Entonces les vamos a tratar de hacer que sea una puertecita, ¿ve? Para que ellos tengan... Porque si dejan alguna comida se mete el gato, un chucho. El gato no porque está hasta arriba, pero sí la gente va a ver. La malla estaba hasta arriba. No, hombre, si estuviera abierta. Ah, sí. El gato se mete, en el agua se mete el gato a tomar agua. Cierra la, cierra la, cierra la. Entonces nos vamos a ir, aunque todavía nos faltaba que seguir. Mira don Benito, mira, él ahorra camino porque se cruza por aquí a casa y para salir hasta ahí, ¿ve? Bueno, llegamos a casa. Ah, sí. Llegamos a casa y ahora van a empezar a bajar todas las cosas que traemos ahí. Están las palas. Ah, sí. Ya terminamos. Como dijo Wiles, trabajamos más de nuestro gravón. Sí, porque no estuvimos grabando todos los veros. Pero todos los que estuvimos haciendo, ¿ve? Las escuelas ya se le había ayudado para allá. esta es la maquina esta es la maquina esta es la maquina no corta por mas que le cambiamos discos o sea el otro es nuevo solo un medio nada mas si este es viejo esta es la otra maquina que estaba diciendo bien bueno ya están sacando ahi anda la plancha todavía no la han puesto la llevamos aquí porque la gente esta preguntando a la gente donde va a poner el comal para las tortillas pero si este es el comal las tortillas se ponen aquí encima y ya esto es especial para tortillas la gente esta diciendo que y donde va a poner el comal que hay que quitar esto las tortillas se ponen aquí encima de esto estuvimos allá en tierra fría con uno de esos que estuvimos tortillando esto es para las personas que despegan bien las tortillas esto es peligroso peligroso hay que quemarlo de una vez esta es la cuchara bien pero hay que hacer el fuego hay que sacar todo se le hicieron la otra escuada ah bien bueno entonces ahí están limpiando si pesa como cuantas libras pesa como cuarenta libras tanto como cuarenta libras pesa y es delgadito es grueso esto mira ve lo que es delgado como este ve se saca por si quieren poner una olla entre mas grande mira ve solo eso pesa como cinco libras cuando cocen fijo si se sacan las hornillas para poner la olla para sentarnos nosotros cocinábamos y ponía ahí en la sola calentaria cuanto cuesta este este cuesta seiscientos cincuenta grados yo me acuerdo bien pero esta el otro cuesta nuevecientos es mas grande es de tres hornillas tiene una mas para aca ven pero peso a mi de donde no lo voy a hacer es de tres hornillas asi como la cocinita que tiene doña bueno la que le hicieron a ella esta bien bonita si ya lo vio si fue a ver si pero a ella le falta yo creo que esta bonito para tortillas ahorita ya quedo mas tapada si quedo bien bonito porque estuvimos a ella grabando va a que se den vueltas hornillas mamá pero ahi no se puede poner yo no se si se puede pero que de chimenea no como no se puede hacer el aire no se puede hacer el aire se va ya que agarré eso ah eso jajajajaj ah ah hasta ahorita regresamos como yo tengo de lo mamá es que estos tienen clavos a mi me cruzaron unos unos 13 ay no eso como duele en la casa de mawish cuando fuimos a traer los bambú bueno eh vamos a si eso una vez ya hemos ido a puyar pero eso no la puya nada más pero con todo el kite se le pasó a mi ah si bueno entonces vamos a ver ahi ya estan terminando de limpiar el carro y creo que vamos a dejar este video por acá y bueno nos vemos ya regresamos a casa ahorita todos se van a ir a descansar solo era bueno eso era lo ultimo que teníamos que hacer y entonces nos vemos adios a todos adios a mi mamá también adios 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 adios